Hola, 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 hola y sean bienvenidos una vez más a su programa favorito, el programa que no anda contemplando jugadores y peor, sin ser pomponera de ningún club, los irreverentes del fútbol, segmentos deportivos que hablamos de nuestro fútbol nacional. Antes de comenzar, les pedimos que se suscriban al canal para estar pendientes de los nuevos videos y ya sin tanta paja, ¡comenzamos! ¡Vaya manera de resurgir la de Jorge Benguche! Extraño decirle mierguche, pero ya no lo es, francamente, hay que reconocerlo, el delantero hondureño recuperó su mejor nivel y ahora es el hombre gol en la Cueva de León. Benguche vive su mejor momento desde 2019 antes de la pandemia, cuando mostraba un nivel endemoniado en ataque donde prácticamente era imparable en la media luna. Todo balón que llegaba a sus pies a partir de ahí, terminaba en gol. El jugador le debe toda su evolución a Pedro Troglio, que una vez más demostró su capacidad para gestionar plantillas hondureñas, porque en Argentina no hizo nada, y levantar el ánimo de sus jugadores ayudándolos a sacar lo mejor de su parte. Bueno, ahora, ese es el resultado con Benguche, que es pretendido en el fútbol italiano por su gran momento en Honduras. Varios clubes históricos ya han mostrado interés y no sería una sorpresa que llegara a una jugosa oferta. La Serie A se adapta a su físico, es un fútbol corpulento donde cada bola tiran a matar los defensores y Benguche tiene para aguantar riata. Esperaríamos que si llegara a concretarse algo así, no le pasara lo mismo de Portugal, donde de forma inexplicable no brilló y se apagó durante más de tres años. No creo que sea el momento para salir cuando recién vuelve a mejorar su rendimiento. Hay que darle tiempo y después lo dejamos volar. Que siga metiendo goles en Olimpia. Recordemos que banqueó a Troncoleda, que se siente cómodo en la banca. Y Benson, que sigue metiendo goles y ahí se va a retirar. Una dupla importante en ataque. Lamentablemente no pudieron hacer nada para evitar la caída ante el Atlas en el Estadio Jalisco hace unas semanas. Pero en efecto, Jorge Benguche es actualmente el mejor delantero que tenemos. Y eso se vio reflejado en la fecha FIFA de marzo. Donde el Chocolozano prácticamente fue un muerto. Ellis ni se vio. Kioto perdido totalmente y todavía se lesionó el fin de semana. Estamos pero reducidos totalmente en ataque y solo nos queda Jorge Benguche y Kevin López. Que Kevin López realmente ha sido un fracaso en Olimpia. Prácticamente yo no le he visto nada. Quien sí me preocupa es Brian Moyá. Un gran jugador que nos ha demostrado su garra y talento con la selección y Olimpia. Pero inexplicablemente no ha tenido cabida a controlio. No sé por qué no se le está tomando en cuenta cuando es un futbolista probado. Que sabe afrontar los momentos importantes. A saber qué tendrá que hacer para ser titular. Pero ni modo. Y recordemos. Tiende que mejorar a fuerza. Si es que algo le queda por mejorar o perfeccionar. Porque está atado Olimpia por mucho mucho tiempo. A raíz de la demanda que pagó el club merengue para regresarlo a las canchas. Así que este ha sido el final del programa mis irreverentes. Muchas gracias por el apoyo. Y siempre recordarles que se suscriban al canal para estar pendientes de los nuevos videos. Así que nos vemos mañana. Chau chau. 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 Chau.